Sí, bueno, hemos tratado, creo que eran 12 puntos en el orden del día, 11. Hemos abordado cada uno de ellos, han salido aprobados en su mayoría, en su totalidad. Algunos en forma unánime, otros en mayoría simple, pero, bueno, herramientas que necesita el Poder Ejecutivo para poder gobernar el próximo ejercicio. La oposición había pedido que el proyecto sobre todo de presupuesto volviera otra vez a comisiones. Esto fue considerado y finalmente no fue así. Se dio la posibilidad a la Cámara, la Cámara es quien define, quien decide. La mayoría no le hizo lugar y se aprobó el tratamiento sobre tablas. Habló con los gobernadores, ¿por qué tirar los aumentos de la planta política? Porque es un tema que se venía abordando hace algunos días y, bueno, creo que la crisis que le toca vivir en la actualidad de la provincia hizo que el gobernador recapacite o que deje de la presente moción como para no ser tratada. Y, bueno, si en algún momento se puede, será, pero hay otras prioridades. ¿Qué es el gobernador? ¿Cómo está de confianza de la gente que se dijo que no se iba a tratar el tema minero? Sin embargo, están presentes aquí en la lectura. Bueno, y de hecho no se trató el tema. En ningún momento estuvo ni siquiera en la análisis estar en el orden del día. Creo que por ahí los hechos recientes que se han dado en otras provincias, que son proyectos incluso totalmente distintos a los que se abran en la provincia del Chubut, han hecho que por ahí la gente se alce en pos de reclamar el no tratamiento de estos proyectos. ¿Había una expectativa en los previos de una buena relación con el bloque del PJ, de acercamiento, de acompañamiento? ¿Hoy cómo lo tomó? ¿Una muestra de que arrancó con una postura rígida? No, se acompañaron algunos temas incluso. No, no, vamos a ir hablando, no hay inconveniente. Los objetivos se van cumpliendo, los objetivos era que el Ejecutivo tenga las herramientas, las herramientas las tiene.